Apertura con escaso movimiento en las bolsas europeas en esta jornada de Nochebuena en la que muchas plazas están cerradas. Es el caso de Frankfurt en Alemania, de Milán en Italia, aunque en España la bolsa operará hasta las 2 de la tarde y en Londres el Futsi se va a mover hasta la 1 y media. En Estados Unidos apertura también media sesión, la bolsa de Nueva York cerrará a las 7 de la tarde hora española. En Japón el Nikkei ha subido un 0,12% después de que ayer cerrase Wall Street también con alzas. Y es que el final de año está haciendo honor al ejercicio completo que ha sido muy positivo para las bolsas. Y ayer veíamos a las plazas europeas en máximos de tres semanas, al Dow Jones marcando otro máximo histórico y son 48 en lo que llevamos de año. Y al Nikkei alcanzando los 16.000 puntos por primera vez en los últimos seis años. Desde Octopus Investment explican que si 2013 ha sido muy bueno para las bolsas ha sido sobre todo por ese apoyo de los bancos centrales del que tanto se ha hablado. También por los síntomas de recuperación y también por la fatiga en la austeridad.